Piden al Ministerio Público actuar de oficio en este caso. Ahí están las auditorías, deberían actuar de oficio las autoridades, las fiscalías, para poder judicializar a quien le hizo el daño terrible a la cooperativa. Leonardo Suárez pasó de secretario del Consejo de Administración a presidente de COTAS en 2019. Después de algunos meses de asumir la presidencia, se vio involucrado en nuevos hechos de corrupción dentro de la cooperativa, por lo que ese mismo año fue declarado en rebeldía tras fugar del país. También era parte de COTAS en CUOTA, no nos olvidemos, alrededor de cuatro meses estuvo. Pero en ese lapso hizo estrago, se le descubrió otros actos de corrupción, más el robo millonario, al verse presionado agarró y huyó el país. Es una de las personas más abocadas también por lo que se ve en los medios. Suárez fue parte de la gestión de Iván Uribe, principal cabecilla del desfalco millonario a COTAS en 2018. Al momento, tiene una orden de aprehensión y es investigado por el desfalco millonario de casi 15 millones de dólares a COTAS. Desde emigración en 2019, confirmaron la salida de Leonardo Suárez, expresidente de la cooperativa COTAS, quien lleva en su contra un proceso por hechos de corrupción dentro de esta institución. Este fugó rumbo a Brasil y hasta el momento se desconoce de su paradero. 13 horas con 5 minutos. A continuación, los invitamos a revisar la información.